Estoy seguro que muchos de nosotros en algún momento hemos sido engañados y siempre nos preguntamos cuál es la receta para que nadie más me engañe la palabra de Dios lo declara en el libro de Génesis capítulo 30 versículo 43 Jacob estaba siendo engañado por su suegro Labán y Dios le dijo no te preocupes voy a resolver la situación hicieron allí un pacto Dios y Jacob y Dios bendijo a Jacob por encima de los engaños de Labán lo mismo quiere hacer Dios contigo no importa quién quiere engañarte si es la persona donde laboras no importa quién quiere engañarte si es la persona la cual amas o el amigo de confianza no te preocupes los engaños de Dios nunca tendrán acceso a nosotros porque confiamos nosotros en un Dios transparente y todopoderoso el versículo 43 dice que aquel hombre prosperó por encima de los engaños y tuvo siervos y siervas y grandes ganados hoy confía en el Dios del cielo y verás que aún con el engaño los que aman a Dios todas las cosas le ayudarán a Dios solamente confía en Dios lo hará Dios lo hará